Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mabel Quiroga y recientemente me he hecho cargo de la Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación. En nombre de la GOLE y la Dirección General de Planeamiento Educativo, les doy una cálida bienvenida a la primera edición virtual de la charla sobre ingreso a la docencia de idiomas en el Sistema Educativo de la Ciudad de Buenos Aires para la enseñanza de alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués. Les agradezco a todos ustedes la presencia detrás de la pantalla y deseo también agradecer muy especialmente a las y los panelistas que hoy compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias en el tema que nos convoca. Claudia Anconatani, supervisora coordinadora de idioma extranjero para el nivel inicial y primario. Gabriela Wu, coordinadora de idioma chino y del proyecto Escuela Bilingüe Español-Chino por Inmersión Recíproca del nivel inicial y primario. Sandra Vimia, referente de Lenguas Adicionales de la Dirección General de Escuelas Normales, Superiores y Artísticas, Egencia, de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. Daniela Rabazzani, la Comisión Directiva de ADEF. Ludmila Pereira y Damián Castiglione del Centro de Atención Docente, el CAD y Coriap de la Dirección General de Carrera Docente. Y Stephanie Yaszek, docente de inglés de la Escuela Número 2 del Distrito Escolar 9. Muchas gracias también a todos los profesorados, traductorados, asociaciones de idiomas y otras entidades e individuos que han colaborado en la difusión de esta charla. Por supuesto, unas gracias especiales a todo el equipo de Gole y de GEPLEDU por concretarla. Analia Kandel, Florencia Ventosa, Victoria Carbone y María Fernández Crespo, factotums indiscutibles en la asistencia técnica y organizativa. Les queremos decir que no necesitan tomar apuntes, ya que a la brevedad vamos a estar subiendo las diapositivas que hoy compartiremos a la web de la Gole, como la grabación de esta charla. Les pido que queden atentos al anuncio a través del Boletín de Idiomas Buenos Aires de la Gole, al que pueden suscribirse enviando un correo electrónico a boletín.idiomas.we.edu.ar También los invito a enviar las consultas que les vayan surgiendo a través del chat de YouTube, porque las vamos a ir compilando y así al final las transmitiremos al panel. A todos y todas, muchísimas gracias y los dejo ya con las palabras expertas de los panelistas. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Claudia Konatami, soy la supervisora coordinadora de idiomas extranjeros. Agradezco a Mabel y a Analia esta oportunidad para acompañar a los docentes cuya intención es ingresar en el sistema. Nosotros trabajamos junto con un equipo de supervisores en el nivel inicial y en el nivel primario. A continuación vamos a pasar una serie de diapositivas donde vamos a ir explicando las distintas características de las escuelas. Bueno, para el ingreso a la docencia, los interesados tienen que ser argentinos, nativos o por opción, naturalizados, poseer el título docente. En el caso del título docente, más adelante vamos a ver que hay distintos tipos de títulos. Podemos adecuarse en sus inscripciones a las prescripciones del estatuto docente. El estatuto docente es nuestro convenio de trabajo colectivo, sustentar los principios establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y no estar en condiciones de jubilarse, ni en esta jurisdicción ni en ninguna otra jurisdicción y poseer una capacidad psicofísica. La capacidad psicofísica es un examen que toma el Ministerio de Educación y el postulante va a tener una ficha censal. Esa ficha censal le permite realizar diferentes trámites dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las categorías de los docentes, tenemos el docente titular, que es el que se desempeña en forma definitiva en el cargo o en las horas, el docente interino, que se desempeña en forma transitoria, y también el docente suplente. En el caso de que un docente titular tome licencia, está esta opción. Bueno, con respecto a los módulos, tenemos módulo A, que son de 7 horas, módulo B, que son de 10 horas semanales, módulo C, de 12 horas semanales, módulo CH, de 14 horas semanales, y módulo D, de 16 horas semanales. Por lo general, la mayoría de los módulos se dividen en módulo B y módulo D. En cuanto a los tipos de escuelas, tenemos escuelas de jornada simple y de jornada completa. Las escuelas de jornada simple funcionan en el turno mañana o en el turno tarde, tienen una carga horaria semanal de 3 horas, y en la actualidad el gobierno de la ciudad cuenta con 174 escuelas. En el caso de jornada completa, los turnos son compartidos, se pueden desempeñar en el turno mañana o en el turno tarde, con una carga horaria de 5 horas semanales. Y como dice en la diapositiva, contamos con 263 escuelas de inglés, 13 de francés y una de italiano. Otro tipo de escuelas de jornada completa son las escuelas con intensificación en un área del conocimiento. Las escuelas plurilingües. Actualmente contamos con 26 escuelas donde se enseñan dos lenguas, una puede ser inglés y otra de idiomas latinos, con una carga horaria muy importante. En la primera lengua, 8 horas, y la segunda lengua a partir de cuarto grado, con una carga horaria de 3 horas. Y también otro tipo de escuelas es Escuela de Inmersión Recíproca Español-Chino, que más adelante Gabriela Wu va a profundizar más este tipo de funcionamiento de escuelas, donde se enseña idioma chino de primero a séptimo, e inglés de cuarto a séptimo grado. También contamos con un proyecto que se inició hace muchos años, donde el nivel inicial tiene la enseñanza de un idioma solo a partir de sala de 5. El proyecto se inició en el 2015, con muy buenos resultados, y esperamos que se extienda a las otras salas. Y en el escalafón B, los centros educativos complementarios, que funcionan en el turno vespertino, en la actualidad contamos con 25 centros, donde se enseña inglés, francés, italiano y portugués, donde los chicos van lunes, miércoles y viernes, con una carga aproximada de 150 minutos semanales. La documentación que todo docente tiene que tener en cuenta es el estatuto del docente, el reglamento escolar, donde ustedes van a encontrar el funcionamiento de las escuelas, cuáles son las obligaciones, cuáles son sus derechos, el diseño curricular, que es el marco pedagógico, donde se inserta la labor del docente, y la agenda educativa, que es el cronograma que dispone el Ministerio de Educación, con respecto a los distintos eventos y acciones que se realizan durante el año. Con respecto a los títulos, existen tres tipos de títulos. El título docente, que otorga nueve puntos, el título habilitante, que permite el ejercicio de la profesión y es considerado según la especialidad, que otorga seis puntos, y el título supletorio, que es considerado según su contenido, y que otorga tres puntos. Solo se accede a un cargo titular teniendo título docente. En el caso de tener otro tipo de títulos, se puede acceder a interminatos y suplencias. Los cargos titulares se concursan. Y se accede según el puntaje que el aspirante posea. Mayor puntaje, mayores posibilidades de elección del cargo. Bueno, les vamos a dejar el mail de contacto y la website, donde ustedes, si tienen algún inconveniente o alguna duda, el equipo de supervisión está a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Y le paso la palabra a Gabriela. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Wu, soy la coordinadora de idioma chino en la Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación. Muchas gracias, Nobel y equipo de la GOLE, por invitarme a participar de esta charla. Brevemente paso a escribir cómo es la modalidad de enseñanza de la primera escuela bilingüe por inmersión dual y recíproca. En este caso es una escuela bilingüe español-chino. Básicamente la escuela es una escuela por inmersión y es dual porque se enseña contenidos escolares en español y en chino y es recíproca porque la población está equilibrada, tenemos un grupo que es un 50% de población sino parlante o sea de niños cuya primera lengua es el chino y un 50% de niños cuya primera lengua es el español. Y juntos aprenden contenidos curriculares en chino y en español. Si en esta escuela los contenidos no es que se repite lo que se enseña en español se enseña de vuelta en chino sino que los contenidos se trabajan articuladamente para que los chicos puedan aprender matemática, practicar lenguaje, conocimiento del mundo en español y en chino. Y es por eso que el maestro que entra no es un maestro de chino sino que es un maestro de grado sino parlante. En este momento no hay un profesorado de maestro de grado sino parlante y es por eso que por el momento estamos tomando pruebas de idoneidad para que puedan ingresar estos maestros. Es una escuela especial pero no deja de ser una escuela de la jurisdicción. Es una escuela de gestión estatal que cumple con el estatuto docente que cumple con el reglamento escolar que se sigue el diseño curricular. En este caso los contenidos que se enseñan en chino siguen el diseño curricular. De la ciudad de Buenos Aires. No es que se sigue el diseño curricular de lenguas extranjeras porque acá el idioma chino no es lengua extranjera sino que es lengua de instrucción. Se aprende en chino. Dentro de lo que es esta modalidad de enseñanza también están los maestros curriculares sino parlantes. O sea que en los momentos de trabajo de educación física se aprende en español y en chino. Y es por eso que el equipo docente está conformado por parejas pedagógicas en el que está el maestro de grado hispanoparlante y el maestro de grado sino parlante. Lo mismo ocurre con las materias curriculares. El maestro de educación física sino parlante y el profesor de educación física hispanoparlante. En el caso de las materias curriculares en todas menos en una que es inglés que arranca en cuarto grado. ¿Por qué? Porque el inglés es justamente es el lenguaje es la tercera lengua común para todos los chicos. Bueno, próxima diapositiva. Bueno, los tipos de cargo en cuanto a chino mandarín está el de maestro sino parlante maestro de grado sino parlante que en este momento cuando se creó la escuela no conseguíamos maestros de jornada completa entonces momentáneamente los cargos son de jornada simple. Es una escuela de jornada completa pero por ahora los cargos de maestro sino parlante es de jornada simple o sea que tenemos maestros a la mañana de turno mañana y turno tarde. Probablemente en un futuro estos cargos pasen a ser de jornada completa. Tenemos entonces por un lado los cargos de maestro de grado sino parlante y los cargos de maestro curricular de materias como educación física educación plástica educación musical educación artesanal y técnica y maestro bibliotecario sino parlante. Estas son las opciones. Para acceder a estos cargos uno tiene que tener primero el título habilitante y aparte tienen que haber aprobado la prueba de unidad de chino porque recuerden que acá el maestro tiene que enseñar contenidos curriculares en chino entonces tiene que tener suficiente nivel de chino como para enseñar los contenidos dentro de la oferta que hay de chino en la escuela normal 10 en el nivel primario hay una extensión horaria en una de las secciones en el que se da una hora de chino todos los días y esas horas son ahí sí el rol del maestro es enseñar chino y ahí es como maestro de chino y son módulos de 10 horas que se ofrecen ahí donde la maestra trabaja con dos grados bueno y con esto estoy cerrando ya la presentación para que vean las posibilidades que hay en cuanto a la enseñanza de chino en las escuelas primeras muchas gracias bueno muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por acompañarnos del otro lado y muchísimas gracias a la gente de la gole por invitarme a participar de esta presentación mi nombre es Sandra Viña yo soy referente de lenguas adicionales de gencia que es la dirección general de escuelas normales superiores y artísticas les voy a contar brevemente cuál es la oferta de lenguas adicionales en nuestras escuelas dentro de la dirección general como su nombre lo indica tenemos dos direcciones por un lado la de escuelas normales superiores y por otro lado la de escuelas artísticas en la próxima diapositiva vamos a poder ver cuál es la oferta en cuanto a lenguas adicionales de nuestras escuelas normales las escuelas normales se caracterizan por tener o estar dentro de su estructura representados a cuatro de los niveles de nuestro sistema educativo inicial primario medio y superior en el nivel superior ofrecemos carreras de formación docente en la mayoría de los casos y en dos de nuestras instituciones también se ofrecen traductorados en distintas lenguas ahora bien dentro del grupo de las escuelas normales que son doce tenemos escuelas que son en lenguas vivas ¿qué significa esto? que la oferta que tienen estas escuelas en cuanto a lenguas adicionales respecta es de una carga horaria mayor ¿sí? entonces nosotros vamos a poder ver por ejemplo dentro de este listado tenemos la escuela normal superior número uno en lenguas vivas presidente Roque Sáenz Peña que presenta una oferta en el nivel primario de cuatro lenguas diferentes en el nivel medio inglés o francés esto es una o la otra ¿sí? no es que se imparte la enseñanza de todas juntas y el nivel medio tiene una oferta muy interesante que es el bachillerato bilingüe en inglés con intensificación en francés esta es una modalidad que se creó en el año 2015 y ahí comenzó en dos instituciones en el normal uno y en el en la escuela Sofía Brocken de Spangenberg y que luego se extendió a la escuela en lenguas vivas al instituto en educación superior lenguas vivas Juan Ramón Fernández y también este año se incorporó la escuela Juan de Justo en el instituto de educación superior Juan de Justo esta es una modalidad muy interesante porque nos ofrece una carga horaria intensiva de idioma por un lado en inglés de primero a quinto año en no solo la asignatura inglés sino también otras instancias que se han creado como por ejemplo informática teatro y también EDIC que es un espacio de integración curricular que son asignaturas que se imparten en inglés en el turno tarde esta modalidad que se creó en estas cuatro escuelas es de jornada completa a diferencia de las otras ofertas en el resto de las escuelas ahora esta lo que tienen de interesante es que además de tener una carga de inglés muy importante también estos alumnos tienen una carga horaria intensiva de francés de primero a quinto año y además de esto se incorporan en los últimos años del nivel medio se incorpora una tercera lengua adicional con lo cual hay una oferta muy interesante de horas para quienes estén interesados en acceder a ellas estas características que tienen las escuelas normales por sobre el resto perdón con las escuelas de lenguas vivas por sobre las normales hace que la carga horaria sea superior el resto de nuestras escuelas normales tienen una carga horaria que es la requerida por el diseño curricular que tienen cuatro horas de idioma por ejemplo en el nivel medio de primero a tercer año y en cuarto y quinto tres horas y esto se repite también en las escuelas de la otra dirección bajo la dirección general que lo vamos a poder ver en la próxima diapositiva en las escuelas artísticas también un comentario que me olvidé de hacer es que nosotros también tenemos dentro de la dirección de escuelas normales los institutos de educación superior y acá tenemos además de la oferta de nivel primario y medio aparece en este caso el Juan Ramón Fernández que al igual que el Spangenberg son las instituciones que tienen profesorados y traductorados en idioma en su nivel superior ¿sí? Todas estas carreras tienen veíamos cuatro y cinco años porque las que tienen cinco años preparan a los profesionales para ejercer también en el nivel superior de nuestro sistema educativo y por último tenemos dentro de la dirección general como les decía antes las escuelas de educación artística que todas ofrecen tanto inglés o francés en su nivel medio ¿sí? Esto con la carga horaria básica del diseño curricular que es de cuatro horas de primero a tercer año de idioma y de cuarto y quinto año esto baja en una hora y tenemos tres cualquier duda que puedan tener al respecto pueden consultar nuevamente en estas diapositivas y si no mi mail de contacto es el mail de contacto web con mi nombre completo sandra.viña arroba web punto edu punto ar así que quedo a disposición de ustedes para cualquier duda que puedan tener muchísimas gracias bueno buenos días a todos y todas yo soy Daniela Rabazzani represento a la comisión directiva de ADEF que es el gremio de curriculares y de educación física mi presencia acá se debe a que yo cubrí durante el 2016 al 2019 la vocalía de idioma actualmente tenemos una representante también en la junta de clasificación del área de curricular de materias especiales como también representante de nuestro gremio bueno yo les voy a hablar específicamente de todo lo que son las juntas de clasificación y la corea la corea es el los que se ocupan si la comisión de registro y evaluación de antecedentes profesionales que se ocupan de la inscripción la clasificación y la instrumentación de los concursos docentes si en el caso de los titulares de los concursos de traslado acumulación e ingreso y en el caso de interinos y suplentes de los actos públicos que actualmente se están haciendo en línea está integrada por un miembro que está designado si por el poder ejecutivo de ellas dependen de la corea van a depender las juntas de clasificación y también la junta de disciplina la junta de clasificación son las que se ocupan si de fiscalizar todos los concursos la corea se ocupa específicamente de armar los legajos docentes de mantenerlos al día de preparar los listados en orden de mérito por los cuales se van a acceder a los ingresos a los cargos titulares y también a los concursos de traslado si acumulación vamos con la siguiente en cuanto al ingreso a la docencia ingresar a la docencia se refiere a tomar un cargo titular tomar un cargo titular nos va a dar la posibilidad de tener todos los derechos también obligaciones por supuesto de lo que es la carrera docente se puede acceder a través del cargo de mayor de menor jerarquía o si no a través de 16 horas semanales el acceso al ingreso a la docencia se hace a través de toda la capital federal es decir uno puede tomar cargos en cualquier zona en cambio los interinatos y suplencias se hacen solamente son en forma transitoria y se hacen solamente por actos públicos y se selecciona cargos que son transitorios y de zonas o de distritos escolares los cargos titulares permiten el acceso en forma definitiva es decir nos dan la estabilidad laboral con respecto una vez que uno es titular de un cargo eso lo va a permitir acceder a lo que son los escalafones que están determinados de acuerdo a las áreas es decir son diferentes de acuerdo a las áreas y son los grados de jerarquía los cuales podemos ir accediendo a través de como dijo Claudia los concursos de ascenso en el caso del área curricular de materias especiales que es el área de educación inicial primaria común y primaria especial el grado más bajo sería de jerarquía es el de maestro de materias especiales por ascenso después podemos ascender al cargo de supervisor adjunto de materias especiales al cargo de supervisor de materias especiales y por último al cargo de coordinador de materias especiales en el caso del escalafón B que son los centros complementarios y las escuelas de música en el caso de idiomas los CESI de idioma sería el maestro de especialidad después maestro secretario vice director director y al igual que en el escalafón B ya que estos tres cargos se comparten con el escalafón B sería supervisor adjunto supervisor de materias especiales y supervisor coordinador en cuanto a lo que es el área de media los cargos escalafonados tenemos el escalafón de profesor que el cargo siguiente es vice director o vice rector director o rector supervisor docente supervisor de educación física supervisor adjunto en el caso del escalafón de secretario prosecretario y secretario en el caso del escalafón de preceptor preceptor subjefe de preceptores y jefe de preceptores y por último el escalafón de biblioteca es bibliotecario y jefe de biblioteca en cuanto a las maneras en que se pueden tratar de cubrir suplencias e interinatos sin estar en los listados cuando ustedes no se llegan a escribir si tienen la posibilidad de cubrir cargos que se llaman remanentes si esos cargos se pueden cubrir mandando un mail al establecimiento educativo si concopia a la junta correspondiente al cargo en que quieren aspirar si dentro de ese mail la documentación que deben incorporar es el dni los títulos legalizados si o los certificados de títulos en trámites y la nota de voluntad de postularse si dirigida a la escuela de postularse a esa vacante dirigida a la escuela el establecimiento va a mandar este mail a la corea para que la corea y la junta de clasificación clasifiquen a estos docentes a todos los docentes que se postulan para estos cargos remanentes y el director posteriormente de acuerdo a la respuesta de la corea asigna a un docente el cargo y les va a mandar a través del mail a través de ese mail donde ustedes mandaron la postulación si fueron o no designados al cargo otra manera también de acceder a interinatos y suplencias es a través de la resolución de porcentaje de materias es decir a través de estudiantes que tienen más de un 70% de las materias aprobadas de los profesorados también se acceden a interinatos y suplencias y la documentación que tienen que tener para poder acceder a este a cubrir estos cargos son el DNI la constancia de alumno regular emitida por la casa de estudios que deben tener porque una de las condiciones es que deben tener la constancia de alumno regular y mantenerla a todo lo largo de ese interinato y suplencia y la constancia también emitida que acredite el porcentaje de materias de mayor de un 70% por la casa de estudios y será la Coriap la que conforme el listado de esta gente que se postula para después poder acceder a esos a ese tipo de remanentes y por último muchos consultan por el tema de la idoneidad les comento que la idoneidad solamente se toma la prueba de idoneidad solamente se toma en casos de emergencia y de necesidad si o si cubrir si bueno perdón me parece que me quedé sin internet que les comentaba que la idoneidad se utiliza solamente en casos de emergencia y de tener que cubrir suplencias y que no haya en los listados o no haya a través de estos sistemas de artículo 66 o de resolución de porcentaje de materias forma de cubrir sino en general se busca este tipo de formas de cubrir esos remanentes por último les comento que si ustedes quieren contactarse conmigo nuestro mail es adfmovimiento arroba gmail punto com y nuestro teléfono de contacto es 4 8 5 7 2 2 0 8 les agradezco a la gole la posibilidad de de dar esta charla y bueno y dejo a Lumila continuar la la misma hola buenos días a todos los que nos están escuchando bueno mi nombre es Lumila Pereira me acompaña también mi compañero Damián Castiglione buenos días nosotros estamos en lo que es el programa del CADI en tu escuela que forma parte del CADI de la Coreab y bueno en una primera instancia queremos agradecerle a la gole a Mabel a Analia a todo el equipo por convocarnos y bueno la idea la idea nuestra básicamente es hacer un panorama general a través de lo que es el sistema de clasificación docente como para que tengan una idea igual después les vamos a dejar también nuestros datos de contacto por cualquier cosa por cualquier consulta que necesiten realizar bien como ustedes saben está la página de clasificación docente por la cual se accede al sistema para poder inscribirse hay tres opciones por donde se puede ingresar a la misma por un lado a partir de lo que es la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires después si no a través del buscador de Google poniendo clasificación docente y si no escribiendo obviamente la página que es clasificacion docente punto buenos aires punto o punto ar en el navegador bueno como les decía los voy a llevar a esta página y si no tenemos la siguiente opción que es la de Google que como ustedes verán si ponen clasificación docente en el buscador es la primera opción que les sale siguiente y si no bueno a través de lo que es la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es un camino más largo pero que también se llega y además ahora la han actualizado así que está todo mucho más amigable y con mucha información que realmente sirve para aquellos que están iniciándose en la docencia entonces van a lo que es la página del gobierno de Buenos Aires a la parte de áreas de gobierno siguiente donde dice educación docentes y ahí van a encontrar dos iconitos uno de soy docente y el otro de quiero ser docente en ambos van a encontrar el link para poder acceder a la página de clasificación bien siguiente bueno cuando uno quiere inscribirse por primera vez lo que uno tiene que realizar es generarse un nuevo usuario ¿sí? para poder hacer esto ustedes van a ir al botón verde que dice más nuevo usuario y ahí los va a hacer completar ¿sí? toda una planilla de registración con todos los datos ¿sí? en donde les hace también obviamente crearse la cuenta con un correo personal que ustedes van a poner en una primera instancia que después va a pasar a ser su correo alternativo y tienen que crear una contraseña que siempre les recomendamos que sea de ocho dígitos y alternen con alguna mayúscula algún número ¿sí? como para que no tengan problemas al momento de creación de la cuenta Esto es importante porque bueno como ha pasado muchas veces el correo alternativo como mencionaba Luz Mila después muchas veces sirve para recuperar la contraseña que en definitiva es nuestro usuario a futuro de la nueva cuenta que van a tener de educación y a veces al poner algún correo que no disponemos en el tiempo o no sabemos recuperarlo se genera algún tipo de problema para poder gestionar la recuperación de usuario de la cuenta UB Y bueno hacia el final siempre les hace poner un código CAPTCHA y aceptar las políticas de privacidad porque recuerden que lo que es la cuenta también arroba BUE va a tener que ver con un correo de Gmail y entonces bueno eso también tiene que ver así que aceptan ahí y ponen guardar una vez que envían estos datos les va a llegar a ese correo que ustedes pusieron para crear la cuenta un correo de activación con un enlace ese correo de activación ustedes hacen clic directamente en el enlace y los va a llevar los va a redireccionar a la página de clasificación docente ahí ya está activada la cuenta ese usuario temporal entonces lo que tienen que hacer es ingresar a través del botón del medio que es usuario temporal ponen el mail con el que se registraron la contraseña con la que ustedes crearon la cuenta y si por alguna de esas casualidades se olvidan la contraseña del usuario temporal siempre tienen la posibilidad de recuperarla desde ahí desde olvidaste tu contraseña ¿sí? ¿sí? bueno cuando ni bien ingresan con su usuario temporal el primer paso lo que les hace hacer es completar los datos ¿sí? o sea va a tomar muchos datos de los que ustedes ya pusieron en la planilla de registro y además les va a hacer completar otros siguiente bueno ahí está como ejemplo digamos la plantilla que les aparece siempre recuerden poner guardar y una vez que finalizan este paso ya les va a habilitar todos los pasos siguientes que antes aparecían en gris ¿sí? el segundo paso corresponde a la carga de documentación bien lo primero que van a pasar a cargar son los títulos les recomendamos siempre empezar por el título secundario que eso además de posibilitarle la carga de los títulos siguientes además les da puntaje siempre en otros títulos y si bueno si no llegan a tener el título secundario por cuestiones de pérdida y demás hay una opción para tildar que es para justamente poder acceder directamente con el título solo del profesorado ¿sí? pero en la medida de las posibilidades siempre recomendamos que puedan comenzar cargando el título secundario pueden acceder desde la pestaña superior ¿sí? la pestaña negra o bien desde el cuadradito que dice documentación siguiente bien cuando ustedes vayan a buscar esto el tema de los buscadores es lo mismo para los títulos para los cursos o sea es más o menos el mismo el mismo camino que tienen que seguir lo que se les recomienda es que no completen todos los campos de búsqueda ¿sí? para que les pueda arrojar una búsqueda más acorde a lo que ustedes están necesitando porque muchas veces por ahí ponemos cosas muy específicas que o en el sistema están guardadas de otra manera entonces no me arroja ningún resultado lo que les recomendamos es poner el nombre si la palabra clave del título en la parte del campo de título y ahí le dan buscar y después les va a aparecer todo un listado de las posibles titulaciones y ahí buscan la que sea como digamos al título que ustedes han obtenido ¿sí? Como decía Luzmira parece una obviedad pero muchas veces genera algún tipo de inconveniente porque uno quiere buscar algo demasiado específico y se encuentra con que el sistema no lo trae en la lista tal cual así que como les explicó recién ese pequeño detalle muchas veces agiliza sobre todo al principio lo que es la carga de documentación Más que nada lo que son los títulos genéricos por ejemplo los bachilleres o los peritos mercantil o algunos profesorados que tienen muchas procedencias muchas resoluciones entonces ustedes van a poder encontrar para el que dice institutos oficialmente reconocidos sin resolución específica que tiene la misma validez para poder cargarlos así que lo van a poder ingresar desde siempre desde el botoncito más que tienen al costado hacen clic ahí y les va a aparecer una ventana en donde tienen que poner si esa documentación está en su legajo o no obviamente si se están inscribiendo por primera vez le van a poner que no y la fecha de emisión de certificado que es la que aparece abajo en Buenos Aires a los tantos días de esa es la fecha que tienen que poner la fecha de egreso van a aceptar y lo mismo van a hacer con el título del profesorado sí cuando cuando lo obtengan bien siguiente siempre recuerden que cuando ponen les pueden arrojar muchos resultados y ustedes pueden ir viendo la cantidad de páginas que tienen y pueden ir buscándolo ahí y si no van acotando la búsqueda agregando alguna otra palabra clave mientras que esté en el orden lo va a tomar sin ningún inconveniente algo importante a tener en cuenta con respecto a los títulos que era una de las consultas que habían realizado cuando ustedes se reciban les van a otorgar lo primero cuando inician el trámite del título les van a otorgar una constancia de título en trámite con esa constancia de título en trámite ustedes se van a poder inscribir de la misma manera o sea cargando el título en el sistema todo igual a que si tuvieran el título solamente que se les va a aprobar en trámite hasta tanto tengan el título definitivo cuando tengan el título definitivo este título tiene que tener algunas legalizaciones que son importantes en lo que respecta a los títulos secundarios si son anteriores al primero de enero del 2010 tienen que llevar el título del ministerio del interior y si son posteriores a esa fecha ya vienen en lo que se les llama papel moderné al sistema federal esos necesitan la legalización de la gotil que es la gerencia operativa de títulos y legalizaciones del gobierno de la ciudad de buenos aires ambos lugares requieren solicitar turno hasta lo que era antes de la pandemia solicitabas un turno y vas y lo legalizabas el tema es que ahora con todo este tema de la pandemia por ejemplo la gotil todavía no está otorgando turnos y el ministerio del interior lo está haciendo a través de la plataforma TAG que es la plataforma de trámites a distancia pero bueno como para que tengan en cuenta que deben de contar con estas legalizaciones puntualmente ¿me entienden? bien tercer paso súper importante realizar las inscripciones ¿por qué? porque muchas veces cargamos la documentación pero no realizamos las inscripciones entonces no salimos en los listados ¿sí? entonces es importante este punto estoy justo en un zoom si me podés llamar tipo al mediodía Daniela que tiene el micrófono ahí está bien entonces como les decíamos hay dos dos tipos de inscripciones ¿sí? por un lado está la inscripción complementaria que eso es cuando es para los que recién se reciben ¿sí? que es el primero se habilita el primero de marzo al treinta y uno de marzo nada más en el sistema ¿sí? es solamente ese mes y ahí se debe realizar la carga de la documentación como decíamos anteriormente y la suma de estas inscripciones que se validan ¿sí? las inscripciones de la complementaria se validan entonces ¿para quién para qué para quiénes son esas inscripciones complementarias? para aquellos que obtuvieron un título entre el primero de abril del año anterior y el treinta y uno de marzo del año en curso ¿sí? ¿por qué es esto? porque toda la documentación que yo incorporo por estatuto es al treinta y uno de marzo de cada año ¿sí? entonces aquellos que se recibieron desde el primero de abril del año pasado hasta el treinta y uno de marzo de este año pueden anotarse en la complementaria porque no se pudieron anotar en el periodo ordinario del año pasado ¿sí? y la inscripción ordinaria que es la que hacemos todos los docentes todos los años ¿sí? que es del de ahora se pueden inscribir todo el año antes cuando eran papel la inscripción era del primero de abril al treinta de abril desde que está el sistema online empieza el primero de mayo hasta el treinta de abril del año siguiente sobre la inscripción complementaria es importante aclarar que es el año en ese año específico que uno puede hacerlo si uno no lo realiza no es que conserva esa posibilidad para los años subsiguientes sino que a las fechas como mencionó Ludmila porque a veces se genera una confusión al respecto exacto y lo que sí es importante tener en cuenta que el corte de la inscripción ordinaria es siempre el treinta de abril entonces si yo me anoto el primero de mayo ya voy a pasar para la otra inscripción ¿sí? bien el primer paso importantísimo dentro de lo que son las inscripciones es poder seleccionar el distrito zona esto es para algunas áreas como en el caso de ustedes corresponde a lo que es el área de curricular para trabajar en primaria en inicial que sí o sí tienen que seleccionar previamente distrito en el caso de media no hace falta porque media por ejemplo es toda la capital federal media y artística normales pero para lo que es este curricular sí se necesita previa a la selección de distrito o zona depende del cargo siguiente bien este es un ejemplo si en el caso como les decíamos de curricular ustedes van a ver que cuando ingresan a seleccionar distrito desde la pestaña superior donde dice inscripciones van a ver que dice les hace seleccionar el área en una primera en una primera instancia después el cargo sí y una vez que seleccionan el cargo ahí les va a aparecer al final un lapicito que si se posicionan sobre ese lapis les va a decir editar hacen clic ahí y los llevo un mapa sí en ese mapa ustedes van a poder seleccionar un distrito o zona sí esto depende porque curricular hay ciertos cargos que son por distritos o por zonas sí o por algunos distritos en particular como es por ejemplo el cargo de maestro de natación educación física bueno hay algunos cargos bien específicos que son solo algunos distritos entonces es importante tener en cuenta eso sí previo a selección de distrito y después pasamos a hacer las inscripciones siguiente bien como les decíamos una vez que seleccionamos distrito vamos a hacer las inscripciones que pueden ingresar o desde la pestaña superior donde está la barra negra o bien desde el cuadradito donde dice el periodo ordinario o periodo complementario ahora ¿a qué me inscribo? porque el sistema me va a permitir ver visualizar todas las áreas todos los cargos todas las materias para poder saber a qué me puedo inscribir a qué cargos o asignaturas me puedo inscribir lo importante es poder mandarle un correo a la comisión de títulos adjuntándole una copia o un escaneo de la constancia o un escaneo del título y ellos les van a enviar un informe en pdf con todas las materias y cargos en los que se pueden anotar separados por áreas ¿sí? entonces siguiendo ese listado ustedes van a poder ir haciendo las inscripciones esas son las incumbencias que tienen sus títulos bueno para hacer las inscripciones ustedes van a ver lo que respecta al periodo ordinario van a mandar nueva inscripción y ahí les va a aparecer cuatro campos área cargo asignatura y especialidad en lo que respecta a curricular siguiente ustedes van a ver que tienen el área y van a poder seleccionar el cargo ¿sí? y ahí tienen detallado todos los cargos por materia ¿sí? ustedes van a la parte que dice idioma y van a ver que están todos detallados con los códigos entre paréntesis de cada cargo ¿sí? siguiente en el caso de superior un antes un antes por favor que estamos ahí está perfecto gracias en la parte de superior ¿sí? ustedes recuerden que también tienen las escuelas superiores tienen media como dijeron anteriormente y tienen también la parte de primaria ¿sí? de curricular en donde ustedes van a ver detallados dentro de la pestaña de cargos todos los cargos que comprende el área de superior ¿siguiente? y el área de educación media el área de educación artística ¿sí? esto es a modo de ejemplo ustedes para poder inscribirse en lo que son las materias como profesor van a tener que seleccionar el área el cargo que es profesor de educación media y una vez que cargan esa pestaña les va a habilitar la asignatura la pestaña de asignatura ahí elige la asignatura correspondiente y si esta esta asignatura tiene distintas especialidades les va a habilitar la pestaña de especialidades para que la puedan seleccionar también cada vez que voy a hacer una inscripción el sistema cuando yo acepto me va a arrojar una ventana donde dice confirmar inscripción y ahí me va a decir que me voy a anotar para este cargo en los listados de ingresos y de internatos y suplencias siempre duplica la inscripción que hacemos se duplica los dos listados que es para esto que explicaban anteriormente de poder estar en el listado para titularizar y estar en el listado para interinatos y suplencias para trabajar durante el año una vez que tenemos todas las inscripciones realizadas ustedes van a ver que quedan alistadas una abajo de la otra y van a poder descargar el comprobante que eso es muy importante ustedes van a ver desde el margen derecho que tienen un circulito con una flecha hacia abajo desde ahí van a poder descargar el comprobante de cada inscripción no hace falta que lo impriman si es importante tenerlo por ahí guardado ante una eventual reconsideración de puntaje que necesiten realizar ahí ya tienen el comprobante de su inscripción que era antes como digamos el papel que nos quedaba de la inscripción que realizábamos en las escuelas es importante marcar en cuanto a esto de la comisión de títulos que cuando uno se va metiendo en el tema es que ese pdf que mencionaba Luz Mila nos va a abrir la gama de posibilidades que uno tiene para inscribirse a partir del título como docente que uno posee ahora bien después la inscripción como recién explicaba en cada cargo es individual no significa que porque yo estoy habilitado a X cantidad de cargos o materias ya estoy automáticamente inscrito yo puedo estar habilitado una cantidad pero quizás me inscribo en dos o tres y eso va a ser después mi inscripción y cómo va a funcionar o cómo voy a funcionar respecto a eso en el sistema Siguiente Bueno, lo mismo ustedes van a encontrar que tienen para cargar cursos recuerden que todo lo que es cursos antecedentes pedagógicos y culturales tienen que ser con posterioridad al título habilitante Siguiente en el rubro de lo que es antecedentes pedagógicos y culturales ustedes lo van a encontrar todo detallado en el artículo 17 del estatuto lo que pueden presentar y con qué documentación tienen que acompañar esa presentación Siguiente comprende lo que es actividad cultural beca competencia expositor panelista investigaciones libros publicación ahí en el artículo 17 tienen todo detallado después lo que es otros antecedentes que eso es más que nada para el área de media que tiene que ver con el área de secundaria con las coordinaciones de área consejo de convivencia así que son cargos selectivos dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y después está la parte de certificados de servicio que muchos también hacían consultas sobre si podían cargar el tema de la antigüedad mientras que tengan antigüedad docente reconocida en otras instituciones ustedes pueden cargarlo de los efectos de puntaje en la página de clasificación docente donde les va a hacer ingresar Siguiente Primero tienen que ingresar el certificado especificando de qué dependencia es de qué jurisdicción si es privado si es público y después les va a hacer cargar el servicio los servicios los periodos donde ustedes estuvieron de tal fecha a tal fecha así que es importante que eso sea cargado bien correspondiendo con lo que dice la constancia para que como esto es una parte que después se coteja y aprueba el GPIN para que ustedes después no tengan inconvenientes de rechazos esto igual después les va a quedar si no cualquier cosa nos consultan al correo es un detalle porque cada tipo de certificación se solicita de una determinada manera y también requiere de un determinado sellado entonces es importante esto tenerlo en cuenta para poder realizar la presentación después en casos particulares si el que lo desea nos puede escribir y nosotros se los vamos compartiendo Siguiente bien si ustedes en el transcurso de esto porque por ahí es mucha información de golpe tienen alguna duda con respecto a lo que es la carga de documentación la realización de las inscripciones sepan que hay dos correos que dependen de lo que es el centro de atención al docente uno es consultas punto clasificación arroba bube punto edu punto ar y el otro es el nuestro el del programa nosotros somos justamente un programa de asesoramiento que íbamos a visitar las escuelas en tiempos de no pandemia y ahora estamos atendiendo vía Zoom que es cadentuescuela arroba bube punto edu punto ar Siguiente Una pequeña aclaración Luzmila cuando hablamos de la importancia del primer paso para saber las incumbencias que tiene nuestro título es muy importante ese pasito porque a lo largo del tiempo esas incumbencias cambian y eso obviamente cuando nos anotamos nos inscribimos como docentes a lo largo del tiempo es importante saber en ese momento qué incumbencias tenemos con el título que poseemos Perfecto Buenísimo la aclaración también Sí porque como ustedes saben los planes van cambiando ahora actualmente ya estamos casi finalizando lo que es la nueva escuela secundaria por ejemplo entonces cambian se agregan materias entonces es importante siempre los anexos de comisión de títulos se actualizan todos los años entonces siempre es importante pedirlas al inicio de cada ciclo lectivo para saber en qué nos podemos inscribir Bien con respecto a la validación de documentación un punto muy importante y muy consultado en este tiempo que estamos trabajando más desde lo virtual porque comúnmente se solicitaba un turno y se iba a la calle Constitución para poder validarlo toda esta validación ahora se está realizando de manera online si ustedes cuando cargan la documentación van a ver que una vez que cargan la documentación o mismo cuando la están cargando ya les aparece el icono para poder adjuntar una imagen ustedes lo que tienen que realizar es de cada documentación que suban al sistema de clasificación docente tener un escaneo le pueden sacar una foto si que sea elegible y que esté en formato pdf jpg o png máximo 2 megabytes siempre lo recomendamos mejor en pdf que es el que pesa menos lo suben y esa validación siempre que esté o sea la documentación que esté en color para ver el tema de los sellados y que sea el original no foto de la fotocopia y se realiza de manera online la validación después está el tutorial también para que lo puedan ver por youtube bien una vez que usted carga la documentación y realiza las inscripciones ya pueden tramitar la cuenta arroba bues porque también les va a permitir no solamente ingresar a clasificación docente y ser un correo oficial del gobierno de la ciudad sino que también les va a permitir ingresar a la página de actos públicos entonces si ustedes desean tramitarla pueden escribir un correo a soporte punto cadentuescuela arroba bube punto edu punto ar adjuntando un escaneo de dni y la constancia de quill para crear esa cuenta su usuario temporal se transforme mejor dicho en una cuenta bube para consultar puntaje docente una vez que ustedes ya ingresan como mis compañeras estuvieron hablando también del tema de las exhibiciones de listados es importantísimo estar atento a cuando se exhibe un listado porque hay un periodo estatutario en el cual se exhibe se reconsidera ese puntaje en el caso de ustedes tengan la necesidad de realizar algún tipo de reclamo ese es el momento para poder hacerlo cuando ese listado es exhibido entonces para poder recibir esta información siempre les sugerimos que pueden suscribirse a información punto docente arroba bube punto edu punto ar diciendo que quieren suscribirse para recibir información simplemente eso y les va a llegar todo este tipo de información valga la redundancia al respecto cada área tiene las exhibiciones de sus listados que primero sacan un listado provisorio se elabora con todas las se relabora con todas las reconsideraciones que se tomaron y se saca un listado definitivo con resolución que ahí es cuando se pone recién en vigencia bien consulta hay un botón en la página del sistema de clasificación docente dice consulta tu puntaje y pueden consultar los listados en exhibición y los listados en vigencia pero también tienen disponible todos los listados en pdf en la página de listados docentes ustedes ponen en el google listados docentes cava y ahí les va a arrojar todos los resultados el primer resultado es el de listados docentes nuestros ingresan están separados por áreas van a encontrar ahí también cuando son los listados de exhibición que dice en exhibición de tal fecha a tal fecha así que es una página para tenerla a mano para poder consultar y por último el tema de actos públicos como bien señaló Daniela se están haciendo de manera online para poder acceder es importante tener la cuenta arroba bue por eso les decíamos esta posibilidad de crearse el usuario temporal y ya tramitar la cuenta ahí está el enlace que es actopublico.bue.edu.ar ustedes van a ingresar y se tienen que loguear con su cuenta bue en esta primera parte de donde ustedes se inscriben hasta tanto no estén en los listados vigentes no se van a poder postular a través del sistema ¿sí? porque al no estar en el listado lo que hace la página de actos públicos es leer los listados vigentes entonces al no estar en esos listados no les va a permitir postularse desde la página pero sí les va a permitir poder visualizar todos los cargos y poder visualizar los remanentes que quedan después de cada acto público o sea estos cargos que quedan vacantes una vez finalizado cada acto público permanecen por 24 horas en esa pestaña roja que dice remanentes y ahí ustedes pueden visualizar el cargo los datos específicos la cuenta bue de la escuela a la cual deben mandar este correo que les mencionaba Daniela anteriormente como dijo el acto público utiliza el listado vigente en el área para realizar el acto público y para que uno pueda postularse por eso cobra vital importancia el momento en el cual el listado está en exhibición porque es el momento que disponemos para observar alguna cuestión que creemos que está mal en el listado exhibido y de esta manera poder corregirlo porque cuando una vez que sale el definitivo y sale por resolución ministerial ese es el listado que se utiliza y es el listado que se utiliza en el acto público con lo cual ese momento de exhibición resulta clave para detectar que después nosotros salgamos correctamente en el listado definitivo que sale por resolución y bueno como información importante les dejamos acá los enlaces que fuimos mencionando para que puedan contactarse con nosotros muchas gracias y bueno gracias nuevamente muchas gracias y un placer bueno qué tal buen día mi nombre es Stephanie Yasek quiero agradecerle en primer lugar a Mabel Quiroga que me convocó para como docente poder dar otra perspectiva del ingreso a la docencia más allá de todo lo administrativo quizás mencionar otras cuestiones que son muy relevantes para tener en cuenta todo esto desde mi perspectiva personal entonces les quiero contar un poquito cómo ingresé yo a la docencia yo comencé en el año 2003 comencé por ahí por una puerta un poco extraña que es la de los contratos porque ingresé al programa Escuelas Plurilingües que hace un ratito les contaban muy al inicio del proyecto entonces en ese momento todavía el ingreso era a través de contrataciones y luego con el tiempo esos cargos fueron saliendo a través de los actos públicos que veíamos recién y por suerte con el tiempo pude tomar un interinato y luego una titularidad eso pasó hace muchos años pero yo año tras año sigo eligiendo estar en el sistema entonces quería contarles algunas cuestiones que para mí son fundamentales tener en cuenta como docentes para que esto suceda lo primero y para mí tuve mucha suerte se me dio desde un inicio es explorar todas las opciones que recién presentaban los expositores y elegir una que nosotros consideremos que va de acuerdo con nuestros objetivos profesionales con nuestro perfil profesional incluso si lo que nos gusta es trabajar con chicos en primaria se nos presentan un montón de opciones podemos trabajar en las escuelas de idioma en CESIE en escuelas plurilingües que tienen mucha carga horaria con el grado en escuelas de jornada simple donde solo tenemos tres horas con el grado entonces me parece que es muy muy importante que nosotros tengamos en claro o vayamos descubriendo con el tiempo cuál es el lugar donde nosotros podemos desenvolvernos mejor como profesores de idioma la segunda cuestión que para mí es clave y a mí me ayudó mucho que tuve la suerte de trabajar en pocas escuelas muchos años en cada una es entender que cuando nosotros entramos a una institución más allá de ser un profesor de idioma que va a dar su materia somos parte de una comunidad esa comunidad tiene muchos actores con los cuales nosotros tenemos que interactuar tenemos que conocer la historia de esa comunidad las instituciones están emplazadas en un lugar con ciertas características propias y como curriculares lo más probable que suceda es que trabajemos en varias instituciones y estemos partidos en nuestra pertenencia a cada una de ellas pero lejos de pensarnos como el que salta de escuela en escuela y va a ir a sus 40-80 minutos de clase para mí es clave que nos pensemos como miembros activos de esa comunidad donde tenemos vínculos construimos y trabajamos para que esos vínculos se consoliden si yo me pienso como profe de inglés que doy solo mis 40 minutos de clase el alcance de mi trabajo es muy reducido si sin embargo me pienso como miembro que le da clase a niños que tienen familias y mi trabajo lo planifico de manera que trascienda los límites del aula y llegue a esas familias o las familias sean invitadas a las escuelas en otras épocas o ahora virtualmente para participar también de lo que sucede en el aula o me pienso en función de mi relación con mis colegas de los maestros de grado o de otras materias y lo que empieza en inglés por ejemplo que es mi materia sigue en otras en otras materias entonces eso se potencia un montón o si mi trabajo en séptimo grado después forma parte de un trabajo de articulación donde mis alumnos le cuentan cuentos a los chicos de cuarto bueno digo entender cómo funciona esa red y pensarnos parte de esa red nos permite potenciar muchísimo el alcance de nuestros objetivos los objetivos de nuestra materia por otra parte nuestro recorrido probablemente encuentre muchos desafíos como ustedes verán es un sistema complejo con muchísimos actores muchísimas variables y muchas veces vamos a encontrar desafíos que nos desalientan y acá me parece clave por un lado esta red de la que hablaba porque van a ser esos mismos compañeros los que nos van a poder asesorar tanto en lo administrativo en lo pedagógico en lo emocional es indispensable estar acompañado en esta tarea que se potencia mucho en el trabajo con el otro en trabajo colaborativo pero además es clave nuestra actitud me parece que esta actitud crítica frente a las situaciones que nos encontramos y no nos gustan y queremos cambiar se tiene que alimentar también de una actitud positiva donde nos entendemos como agentes de cambio de esa comunidad y donde entendemos que todo nuestro accionar tiene un efecto y entonces actuamos proactivamente para avanzar por último creo que otra cuestión que para mí fue clave para sostenerme en el tiempo en el sistema es pensar dónde quiero estar cada año entonces mis objetivos de cuando yo inicié de cuando ustedes están iniciando ahora pueden cambiar durante el tiempo y sería muy natural que fuera así y para evitar convertirnos en esos profesores grises que todos tuvimos frustrados que no lograban transmitir nada y poder mantener esta cuestión de despertar la curiosidad y el trabajo con el otro y ese disfrute en el aula me parece que es clave todos los años pensar si estamos donde queremos estar y también pensar qué tenemos que hacer para estar donde queremos estar necesitamos capacitarnos necesitamos asumar algo de educación formal hacer un círculo de licenciatura hacer cursos en escuela de maestros o quizás necesitamos algún tipo de cursos alternativos de otras cuestiones que alimenten nuestra creatividad y entonces nos permitan enfrentar estos obstáculos de los que hablábamos anteriormente desde otro lugar con más herramientas bueno pensarlos no quedarnos en la pasividad de aceptar que este es nuestro trabajo y lo hacemos porque es la tarea cotidiana que se nos presenta porque nuestra profesión no es una profesión como cualquier otra es una profesión donde está en juego la relación con otros niños adolescentes adultos y sabemos que dejamos huella porque nosotros mismos vimos como nuestros maestros dejaron huella en nosotros entonces pensar dónde queremos estar cada año y elegir positivamente ese lugar que ocupamos me parece fundamental así que bueno les deseo muchísima suerte en su camino seguramente nos cruzaremos por las aulas y bueno eso es todo lo que traía para hoy gracias bueno gracias a todos los panelistas mi nombre es Analia Candel soy responsable de difusión de la gole y ahora voy a leer voy a compartir las consultas que nos han hecho llegar en la filmina que están viendo ven los datos de contacto del CAD de la gerencia operativa y también han visto que los diferentes panelistas fueron compartiendo los datos de contacto y estas diapositivas van a quedar online y pronto se las haremos llegar ahora vamos a pasar a las preguntas dada la pandemia todavía no tengo mi título lo cargué en el sistema de inscripción docente pero no lo puedo ir a presentar personalmente a la junta voy a poder dar clases este año quisiera convocar a Luzmila a Damián a Claudia a Daniela a quienes puedan responder esta pregunta pueden abrir los videos los audios sí a ver con constancia es lo que mencionábamos cuando estábamos en la parte de las filminas con constancia título en trámite si bien aún no le otorgan el título definitivo puede inscribirse de la misma manera la diferencia es que se le va a aprobar en trámite hasta tanto obtenga el título definitivo perfecto perfecto algún otro panelista tiene alguna información que agregar puede sumarla y si no paso a otra pregunta que es me gustaría tener información sobre los listados 2021 para alumnos avanzados de profesorados y cómo postularse a cargos remanentes en CABA este año bueno lo que es por los remanentes fue lo que explicamos sí entre Daniela que explicó la parte final de su exposición y bueno la parte de actos públicos nuestra sí que pueden acceder ya teniendo la cuenta BUE para visualizarlos desde la página de actos públicos y una vez finalizado cada acto público permanecen por 24 horas los remanentes así que ahí ya pueden verlos y enviar este correo a la escuela directamente desde su cuenta BUE poniendo en copia a la junta y también a propuestas punto corea arroba BUE punto punto ar que justamente es la parte del CAD que recepciona todo el tema de remanentes es importante como lo mencionamos antes en la explicación este punto de que la gente que pueda acceder por remanentes como explicaba Luzmila a los cargos es la que no va a estar en el listado vigente que se está utilizando en el acto público lo que queda de remanente es acto público se pone a disposición así los docentes pueden acceder a esos cargos y con respecto a lo de a lo de la resolución infiero que es el tema de la resolución de los estudiantes avanzados que no pudieron obtener su título por el tema de la pandemia bueno sepan que hay unos requisitos que tienen que cumplir que están en el anexo de esa resolución justamente para poder inscribirse tanto en lo que es el listado complementario y el listado ordinario si es que se reciben en el transcurso de este año cada profesorado tiene que elevar una nómina de los alumnos que están en esas condiciones y bueno ellos mismos desde cada alumno de la página en la página de clasificación docente puede cargar como si lo tuviera título juntando la constancia que él emite del profesorado que está próximo a recibirse muy bien muchas gracias otra pregunta es la inscripción a las escuelas plurilingües es diferente a otras inscripciones se realiza a través perdón se realiza a través del sistema para las escuelas plurilingües están los cargos ahí especificados perfecto otra pregunta es si vivís en Gran Buenos Aires ¿se puede acceder a enseñar en la ciudad de Buenos Aires? ¿afecta en algo nuestro lugar de residencia en lo que hace a los actos públicos o puntaje? no 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 puede residir en provincia de Buenos Aires y supongo perdón pero supongo que tal vez lo consulta porque en provincia sí el residir en un determinado lugar te da mayor puntaje te da un puntaje extra claro en el caso de capital no ocurre eso así que pueden pueden inscribirse pero no van a tener el beneficio de ese puntaje extra por vivir en capital o menor puntaje por vivir en provincia es para todos el mundo para todo el mundo igual perfecto acá pregunta por la inscripción online ¿cómo saber si estás en los listados? bueno justamente eso es lo que lo que mencionábamos ¿no? de ir teniendo un registro de poder tener en cuenta cuando se exhiben esos listados los periodos ustedes fíjense que los periodos de inscripción tienen siempre dos años uno al comienzo y otro al final ¿sí? entonces por ejemplo el que estamos transitando ahora el periodo ordinario que estamos transitando ahora que cierra el 30 de abril es periodo ordinario es 2020 para las inscripciones o sea para las suplencias que voy a poder tomar en el 2022 es 2021 para el 2022 entonces siempre bueno me parece a ver Ludmila repetí lo último porque hubo un problema con la conexión ah ¿se trabó? no sé dónde bueno lo que les decía es que es importante tener en cuenta el periodo de inscripción ¿sí? en el cual yo me estoy inscribiendo valga la redundancia que tiene los dos años el año en el que me inscribo y para el año en el que voy a trabajar ¿sí? y estar atenta a la exhibición de esos listados ¿sí? que va a figurar ese periodo entonces cuando sale exhibido ese listado yo lo puedo consultar en la página de listados docentes si abro cada listado ustedes van a ver que es un PDF que tiene muchísimas páginas para poder buscarse control F y ahí directamente les va a aparecer un campo de búsqueda ponen su DNI sin los puntos ¿sí? y le dan enter y lo dejan buscando un ratito y les va a aparecer todas las inscripciones que tengan ustedes en ese listado en particular como dijimos antes en la presentación en la diapositiva es importante saber listado en exhibición y listado vigente el listado que hoy están exhibiendo a futuro va a ser el listado vigente que salga por resolución y esa es la esa diferencia y estar atento como decíamos hay que tenerla muy clara está siempre aclarado ustedes van a ver la diferencia en la página de listados docentes entre los listados que están en vigencia y los listados que están en exhibición justamente los que están en exhibición dice en exhibición de tal fecha tal fecha y los que están en vigencia tienen un número que dice IF el año y un número largo esos son los listados que están en vigencia que tienen resolución y tal vez una cosa importante para aclarar que van a salir en tantos cargos como se hayan inscrito es decir que por ejemplo en curricular tienen una determinada cantidad de cargos para inscribirse del escalafón A y del escalafón B bueno van a aparecer tienen que cliclear como dijo Lumila tantas veces como cargos se hayan inscrito y también tener en cuenta que son diferentes áreas entonces si ustedes se inscribieron por ejemplo en curricular van a buscarse en el área curricular cuando sea la exhibición de ese listado del área curricular si se anotaron en media es decir no todas las áreas exhiben esos listados en el mismo periodo si entonces tengan en cuenta depende del área que se anotaron si buscarse en el listado del área para la cual se anotaron y en tantos cargos como se hayan inscrito exactamente y otra cosa que es importante tiene relación con lo que también dijo Damián el tema de las incumbencias porque muchas veces uno por ahí piensa que el título que uno tiene lo habilita para determinado cargo pero resulta que desde el anexo de títulos no es así entonces siempre es importante tener de base ese informe que nos envía comisión de títulos para realizar las inscripciones y para saber en qué podemos aparecer en los listados y también otra de las cuestiones que de las preguntas que habían realizado tenía que ver con por ejemplo alguien preguntaba si un título de traductor se podía anotar con un título de traductor o no si siempre y cuando tengan incumbencia por eso lo consultan con comisión de títulos porque como decía otra de las panelistas cada título tiene una calidad diferente puede ser un título docente puede ser un título habilitante puede ser un título supletorio entonces por lo general un traductorado es un título habilitante entonces siempre consúltenlo con comisión de títulos que ellos les van a saber informar las incumbencias que se pueden anotar muy bien muchas gracias otra pregunta se refiere a diferentes tipos de certificaciones por ejemplo en inglés mencionan TISOL CELTA DELTA FOR CERTIFICATE para francés DELF DALF etcétera y si son válidas para la enseñanza y para la inscripción eso depende de cada certificación habría que ver la certificación puntual pero en ese caso en la comisión de títulos en el anexo está para aquellos que tienen un título docente de cualquier otra área más un certificado de un determinado idioma y ahora creo que sacaron también la resolución con un título de supletorio también como puede ser un bachiller por ejemplo más un certificado de idiomas que también los puede llegar a habilitar por eso eso siempre consultenlos con comisión de títulos se carga en el sistema el certificado en la parte de cursos y el título en la parte justamente de títulos y en el caso la validación lo evalúa de acuerdo a cada titulación en particular y en el caso que el título no tenga validez está en la posibilidad de los exámenes de idoneidad que el ministerio lo organiza según la necesidad y la demanda de cargos ahí el postulante se presenta a hacer un examen que consta de dos partes una parte escrita y una parte oral y lo habilita para hacer suplencias e interinatos no para titularizar y esto sería solo si están adotados los listados exactamente y la información baja a través de un edicto y es publicada bueno por todas las redes inclusive por el boletín también de políticas lingüísticas y algo importante con respecto también a los exámenes de idoneidad es que si lo han realizado tengan particular atención para qué área lo realizaron o para qué área fue convocado porque muchas veces se convoca idoneidad para una determinada área y ese certificado después para otra no le sirve entonces siempre es importante tener en cuenta eso también perfecto pues es una medida de emergencia por área según cuando se agotan los listados de cada área preguntan cómo se puede saber en qué escuela se brinda cada lengua bueno entrando a la WIC de idiomas ustedes tienen el listado del nivel inicial las plurilingües el del escalafón A y en el nivel inicial qué idiomas se da en cada uno de los distritos tienen todo el cuadro y respecto de las normales y artísticas Sandra y en las normales y artísticas en la presentación quedó detallado lo que comenté antes en una de las diapositivas está detallado por nivel cuál es la oferta de lenguas adicionales en cada escuela y en cada nivel bueno muy bien por ahora dejemos las preguntas aquí ustedes en las diapositivas que van a quedar colgadas y las van a poder descargar de la página web de la GOLE y lo van a saber a través del boletín idiomas buenos aires van a poder volver a ver las diapositivas van a tener los contactos de estos panelistas y de sus áreas para poder canalizar las consultas que tengan así que bueno agradecemos a los panelistas y convocamos nuevamente a la gerente operativa de lenguas en la educación para cerrar esta sesión bueno un enorme gracias a todos los expositores que han hecho un trabajo maravilloso ordenando una información que es compleja y abundante a los testimonios personales de Stephanie y a todos ustedes por estar atentos y interesados en esto los esperamos como decía Stephanie a todos en las aulas esperamos cruzarnos y les auguro una muy feliz y exitosa carrera enseñando lenguas adicionales en las aulas de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires hasta pronto gracias presidenta de la ciudad de Buenos Aires de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires Gracias.